¿Cómo está? Buenos días, Juan. Buenos días, ¿cómo le va? Placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Esta es la pregunta que hoy hemos lanzado a través de nuestras redes sociales para que pueda participar la gente. ¿Y por qué se demoraron cuántos? ¿Seis meses? Eso lo hicimos nosotros hace seis meses. Claro, no. Se armó un relajo y bueno. Como mañana es el clásico, todos están, nuevamente se pone a hablar de este tema de si Bolívar y The Strongest es el gran clásico nacional. Yo creo que no. Según yo, no. No, yo tampoco no. Es un clásico departamental, es un clásico regional. ¿Que tiene una cantidad de espectadores impresionante? No es mentira. Pero que sea clásico nacional creo que no. Creo que ningún equipo del país tiene la posibilidad de poder ser un clásico nacional. Lo dije, son clásicos departamentales. El de Oriente, por ejemplo. Fíjese usted que el clásico de Oriente a mí me agrada más. Y sin que se calienten, por favor, aquí. ¿Por qué? Por la cantidad de espectadores, por la gracia, por todo. Que futbolísticamente son un desastre. Porque son unos equipuchos que andan peleando séptimo y octavo lugar. Esa es otra cosa. Pero después, por el marco, por todo lo que significa para la sociedad, este clásico, yo creo que el de Santa Cruz es muy bonito. Para mí es mejor. Después está el de Cochabamba, ¿se acuerda? El domingo. Pero claro, para llenar el estadio como lo llenaron y con toda esa alegría, y tienen que estar muriéndose de hambre o en crisis para poder generar esa cantidad de espectadores. Aquí en La Paz, no sé qué pasa. Yo miro fútbol hace, qué sé yo, cuarenta y tantos años y ha ido decayendo. Fíjese que antes lloviera o tronara, la gente estaba en el estadio. Hoy ya no va. Hoy prefiere ver el partido por teléfono. Yo creo que la televisión que aporta a los clubes con dinero lo ha ido matando el fervor, ¿no? Pero, futbolísticamente, mi percepción es el mejor clásico, futbolísticamente hablando. ¿Por qué? Porque los equipos paseños ahora tienen mejores equipos. Si están peleando, posiciones de privilegio arriba, pelean en primer lugar, en segundo. Los tres primeros de la tabla son los tres de aquí. O sea, ha habido una economía que ha permitido que los equipos se potencien, ¿no? Pero después, yo creo que el público aquí le está fallando. Yo creo que en Diestrongues, por ejemplo, la gente le tiene, qué sé yo, no te digo, lo odia de ninguna manera, pero no hay la empatía con los directivos, entonces prefieren oír. O sea, cree que los castiga los directivos no yendo al estadio. Y creo que esa no es la razón, ¿no? Por ejemplo, mira, en la cancha de River le hicieron un calado, ya tiene ochenta y tantas mil personas. Esas más o menos son doce mil personas. Ya los doce mil abonos están vendidos. Y no para un año, sino para veinte años. Tremendo. Aquí Wisterman dice que está, pero chochos, felices y contentos, y resulta que vendieron cuatro mil abonos. Entonces, te podés dar cuenta, récord, se abrazan, se besan, se dan, manijan entre ellos los buleros, y vendieron cuatro mil y pico de... Abonos. Abonos. Tarjetas, ¿no? Tarjetas para ir al estadio. Eso es por un año, además. Es por un año nada más. Por ejemplo, otro que en su momento llegó a tener una cantidad de socios espectacular fue Oriente, tenía doce mil. Llegó Raldes y la gente se rajó, no pagó. Vino la pandemia. Y el equipo que tiene Raldes es un equipo para, con suerte, hacer sudamericana o llegar cuarto. Entonces, las aspiraciones, de acuerdo a la economía, son pocas. Pero aún así, la gente en Santa Cruz entiende que es una fiesta. Por ejemplo, nosotros que vamos siempre a transmitir, juega Guavirá en su casa una sudamericana, y es una fiesta. Total. La gente va. Es como ir a... Que se dio al carnaval. Van todas guapas, vestidas, bien acomodadas. Y está bien, ¿no? A full, entonces. Claro. Pero yo no creo que el carnaval de La Paz sea el... Perdón, carnaval. Dale con el carnaval. Es puro carnaval. Lo que pasa es que estamos atravesados por el carnaval. Sí. Nunca se dio esto de tanto fútbol y carnaval juntos. Lo que pasa es que antes no había fútbol con carnaval. Claro. O sea, todos chupaban por igual. Esta vez no pasa nada lo mismo. Esta vez no pasa nada. ¿Ya? Vamos a ver la victoria de Orwell. Le parece, miraremos un poco de goles. El equipo de la banda roja le ganó por cuatro goles a uno a Independiente. Y le cosechó, por decirlo así, le infligió la tercera derrota consecutiva. El cuñado de la presidenta ya renunció, no es más el técnico. Lo despidieron, ¿no? Lo despidieron. Eso quedó en familia, se fue. Pero alguien dice, mirá, mirá, qué carrerón, ¿no? Por la izquierda. Centro. Esos son los playeros, los dos. Adentro, gol. Esa es la clave. O sea, le jugás de contragol, pero dejas que se venga. Tenés un pelotazo largo, ¿no? Una velocidad fantástica. El otro chico rojas que vimos el otro día, ¿te acuerda usted? El que, el de Palmaflores es otro de los rapiditos que tenemos. Claro. No los pudieron alcanzar. No los pudieron agarrar. Y ese fue el primero. Uno a cero. Y es la eterna levantar la mano, ¿no? O esos en colegio eran metiches o eran estudiosos, pero bien levantando la mano, ¿no? ¿Usted se sentaba en la última fila o en la primera? Sí, en la última. Y la pasábamos mejor que en la última fila, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Mirá, otro tiro libre espectacular con comba desde la banda del sector izquierdo. Mirá que le pega muy bien. Y se eleva muy bien en un va. Casi se golpea en el palo. Hubiera estado bien porque así lo hubiéramos reseteado de nuevo. No sé si lo hubiera chocado. Lo hubiéramos reseteado. Mirá, mirá esta jugada. Mirá. Mirá cómo encarás. No lo agarraron nunca. Mirá. Pero, ¿sí? Se paseó a tres. Sí. Y ahí hay un central toco que... ¡Ah, Dios me libre! Parece un toco. No, no, es un toco. Está hecho de palo. No agarra a nadie. Ese es el último que lo pasan ayer. Y el arquero que no puede hacer nada en un mano a mano. Es muy difícil. Y con pelota dominada y al pie. Es muy difícil para un arquero, ¿no? Después viene un penal. Y va a descontar de esta manera el cuadro de Independiente. Le anularon un gol a Godoy. Porque estaba en posición adelantada. Bueno. Pero, Independiente ahora, sin técnico. Sin técnico. Y además el tema este es... ¡Qué cabezazo! Otra vez Reyes, ¿no? Mirá. Centro de Terraza que cada vez juega mejor. 4-1 acabó. Sí, 4-1. El cabezazo. El arquero no llegó nunca. Un planeo tipo gaviota desenchufada y adentro. Ahora, pregunta, Juan, porque yo ya estoy mareado. Este es el otro campeonato. Este es el paralelo. El paralelo. Más o menos así. Así es que tres partidos se ha perdido Independiente. Como que ya la gente decidió disponer del técnico. Vamos al otro partido. Real Mamorel, Royal Party le gana a Mamorel. Y ya empezaron algunas personas a hablar del técnico Reinaldo. ¿Se acuerdan que aquí hicimos la cuenta? Yo la saqué con 17. No, son 16. 3 por 6, 18. 3 por 1, 3. Son 48 puntos. Eso es lo que tiene que hacer el equipo de Oñano. Alguien dijo ayer que perdimos con Royal Party. Que el técnico... Tiene un equipo de 56 centavos. Y quiere ganar todos los partidos, incluidos los visitantes. Pero, por favor. O sea, mírense al espejo en la mañana cuando se levantan, ¿no? Claro. El presidente, estoy hablando, y la directiva. Con el plantel que tienen, ¿qué pueden aspirar? A que tengan un gran desarrollo futbolístico de locales que sean físicamente aptos para... Si bien es cierto, podés ser malo en la vida. Pero si estás bien físicamente, vas a anticipar la jugada. No lo vas a dejar moverse al rival. O sea, hay características que los jugadores atléticos tienen sin ser buenos jugadores. Entonces, a eso apunta este equipo de local ganar los partidos. Y allí el Royal Party gana en los vendelotes. Terminaron ganándole a los ganaderos por dos goles a uno. Es muy buena la jugada, fíjese. Y la definición mejor. Ah, sí. Muy buena. Un toque dentro del área. Una buena profundidad. Ya Orfano no hace callar a nadie. Porque el gordo este el año pasado no jugó nada. Claro. Porque la gente los hacía callar. Aquí le dijimos devolver la guita del año pasado, ¿no? El año pasado la gente no decía absolutamente nada. ¿Eh? ¿Ese escenario era el Tahuichi? Sí, señor. Pero claro, jugaba Royal Party, que tiene 350 hinchas. Son 350 funcionarios de la empresa que es propietaria del club. Y el otro hincha es nuestro compañero Gasparín, que le digo yo, que es nuestro comentarista. Él habla solo de Royal Party. Ah, ya. Nada más. Anoche lo hubieras visto. Una facha que se puso. Ah, no. Parecía cura de parroquia de pueblo. Ah, empilchado. Total. Empilchado. Y bueno, ganaron y están más tranquilos, ¿no? Bueno, por lo menos. Y te pregunto yo, ¿cuál es el premio que ganó los jugadores? 500 dólares, me dice, y un churrasco. Y hoy están yendo a una cena por el Día del Amor. Y usted no me invitaron, me dijo. Muchos no te dan querer entonces, ¿no? Pero lo que provoca y, perdón, lo que preocupa es lo de Oriente Petrolero. Oriente no pudo frente a Tomayapo. Se supone que Tomayapo es un rival menor. Vamos, por favor, con imágenes, señor director. Gracias. Y va a empatar Real Tomayapo con Oriente 1 a 1. Ah, empató. Estaba perdiendo Oriente 1 a 0. La gente ya se fastidia. Y encima de local. Sí, señor. Esa es una mano dentro del área. Viste que está de más de... Ahí está, el cabezazo de la pelota le rebotó en la mano. El problema es saltar. O sea, hay cosas que yo no entiendo. Tú cuando saltas a buscar una pelota, buscas un apoyo, aunque tú sabes que no existe el apoyo, pero en el espacio, te permite como un aleteo, ¿no? Y es más, yo voy a saltar parado así, me caigo, me rompo una rodilla. Entonces, salta la gente para protegerse. Pero aquí están cobrando mano por todo. Entonces, yo creo que son casualidades estas manos. Yo, por lo menos, no las cobraría. O sea, ese penal no debería haber sido penal. Según mi juicio, hay cosas que yo no cobraría. Porque tú cuando te elevas, el cuerpo es... La naturaleza es muy sabia. O sea, yo tengo que buscar formas de cómo me arreglo en el aire para cuando caiga, no caiga tan mal. Porque ¿quién va a saltar que si yo con las manos pegadas al cuerpo? Nadie, ¿no? Eso lo hacían en colegio, ¿te acuerdas? En clase de gimnasia. En la mañana, todos pegados. Pero esto no tiene nada que ver. Entonces, Oriente está pasando un mal momento. Sus jugadores, el tema vaca, que han invertido mucho dinero y no responde. ¿No? No responde a las expectativas. Ahí está, el brasileño lo votan. Uy. ¿Por qué le hace así? Por hablador, le dice, ¿no? Es que el exceso verbal es increíble en los futbolistas. Y bueno, Oriente va a ir, viene el centro. Y el paraguayo Villagra, que no hace goles hace rato, recibe un centro en el área. Buen gol. Sí. Pero el arquero también no estaba atento, ¿no? Es una pelota en el área chica que supone que el arquero, al ver que sus defensores fallan, tiene que tratar de ir a buscarla, ¿no? No, no le alcanzó. Y estuvo. Mal debut en esta otra Copa Paralela para Oriente. Desastre. Solo un desastre. Y en la segunda fecha de la otra Copa, ¿también empató? Sí, señor. ¿No? También no le fue. Entonces, después cargó, insistió, pero el equipo tarijeño aguantó. Ese es el otro argentino, el otro centro delantero. Pero no pasó más nada, ¿no? Y este es un equipo, qué sé yo, con un presupuesto muy bajo, el equipo de tarija. Entonces, que le haya hecho un muy buen empate a Oriente Petrolero, los motiva a seguir trabajando, ¿no? Además en su casa. Sí, señor, en su casa. Y bueno, el Nacional quedó eliminado, ¿no? A su casa también. A su casa también, ¿no? ¿Para qué voy a mostrar goles? Esto es como cuando tú tienes una herida y te pones sal. O sea, ¿para qué vamos a...? ¡Ay! Y fue derrotado. Estos fueron los goles, ¿no? Así es que los zombies ya están de vuelta. ¿Verdad? Sí. En una animación de nuestros compañeros. Ahí están volviendo los zombies a Potosí. 9-2 fue el... 9-2. El total. Así es. 9-2. Ahí vuelven los zombies a la ciudad de Potosí. ¿Qué te parece? Bueno. Que les vaya mejor en el torneo local. Sí. Nacional. Ahí está Copito, ¿viste? Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. No se dieron las cosas, ¿viste? ¿Qué dirá? Eso demuestra el pésimo nivel que tenemos nosotros a nivel internacional. Espero que con Bolívar y con Diastrongues no pase lo que tiene que pasar. Muchísimas gracias. Tiene una cara de sustado. O que le están choreando algo a este, ¿no? El fulerazo, el fulerazo del copito. Después, más nada. Yo creo que ahora, básicamente, la gente se va a enfocar en el tema carnavalero, ¿no? Sí, pese a que hoy, mañana... El viernes hay fútbol. Mañana el clásico pase. Usted, como dice así, ¿a qué le vas? Yo apoyo, yo soy... Aquí hemos hecho un juramento. Sí, señor. Usted odia a los bolivaristas. Hincha uno, yo soy hincha dos, ¿no? Entonces... Diastrongues. Diastrongues, que le vayan muy bien a los artigrados. Aquí vamos a hacer un, algo, preguntarle a los, ¿no? Claro, Milton es bolivarista. Y yo pensé que era buena gente. Todos tenemos algún defecto, dicen. Sí, pero esto es terrible. Es un defecto que además no se cura, ¿no? Complicado. Nico también es bolivarista. Seguro mañana vendrá con su chamarra. No sé quién más. Hugo, no sé. El sonidista también. Sí, Nico. Nicolai. No sabía su nombre, yo. Sí, Nicolai. Yo lo conocí como el Mostaza. El Mostaza. ¡No! Y el otro, el Crespo, el niñito de Arequipa, ¿no? Hugo, ¿de qué equipo es? Ah, del Tigre. Entonces, ahí adentro también hay un conflicto. La señorita creo que es del Club de las Comadres. ¿Bibi? Sí. Sí. Carlitos, no sé. Bolivarista creo que es Carlitos, ¿no? Otro que era buena gente. Carlitos. ¿Cuál Carlitos? ¿Carlitos Mesa? Carlitos. Uh, bolivarista. A partir de ahora le quito mi amistad. El chino nadie sabe de qué equipo es. Guaritas del Tigre, está bien. Y de ahí, ¿quién más? Ahí está, ya vino Milton. Siempre hay un hijo. Pero que venga que participe a veces. ¿Ah? Pero ha sido sindicado usted de ser mal tipo por ser hincha de un equipo el cual, qué sé yo, no cuenta con el apoyo de la gran mayoría para un juego como esta envergadura del próximo... ¿Quiere que me ponga difícil para hablar? ¿De esta quién? Esta envergadura inmensa, previa a un carnaval, se van a enfrentar en el estadio Hernando Siles. Clásico Nacional. No, señor. Este es un clásico departamental. Por favor. Disculpen. Bolivar y el Tigre, don Juan, son los únicos equipos que tienen hinchada a nivel nacional. ¿Usted encuentra bolivaristas y estroquistas en Santa Cruz? ¿Quiere que le diga algo? A ver. Venga, venga para acá para que se haga famoso conmigo. Venga, venga, venga. Búsquese una silla. Yo le voy a decir algo. A ver. Búsquese una sillita mejor. Ya. No, ahí estoy. Ya. Mire usted. Si Bolívar y Stronger fueran los equipos más taquilleros del país, llenarían el estadio. Cosa que no ocurre. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando Bolívar aquí en el estadio Hernando Siles lo cerraron, Bolívar y tu amigo Claure, el benefactor, porque es un equipo subvencionado. Y Bolívar le van a decir la gasolina de acá un rato más. Subvencionado, ¿viste? No poner un mango, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, nosotros vamos a hacer local en Oruro. Hermano, no había ni para pagar el aquel del estadio. La gente no iba en Oruro. ¿Cómo es que Bolívar, siendo el equipo que es más famoso, no va a llenar aquí, que estamos a 200 kilómetros, ¿no? Sí. Boca va a la Patagonia y lo llena. River va a Jujuy y lo llena. Esos son equipos, ¿ves? Esos son equipos que tienen hinchada. Cuando Bolívar va a jugar a Montero, ¿sabe cuánto? Un micro y medio le alcanza de hincha. No tiene más. No, está bien. Alta Wicheglera, ¿sabe quién es el único equipo que tenía hinchada en todas partes del país? El poderoso San José. San José. La mejor hinchada. La mejor hinchada. ¿Qué me puede decir usted de su equipo subvencionado? Los gasolineros. Los gaseros, los gasolineros. ¿Y eso qué? ¿Envidia? No. ¿Por qué no? Ustedes no tienen ni para subvencionarse. ¿Y quién los subvenciona? ¿Quiénes son ustedes? Yo no tengo idea. No sé. Usted es abierto hincha. No sé si es de un equipo de La Paz o de Santa Cruz. Yo no. ¿Se equivocó? Yo soy del Chaparé. Lo vi cortar una tarjeta una vez. Sí, por eso. Eso significa ruptura. Cortar una tarjeta significa ruptura. Yo soy del poderoso Palma Flor. La pregunta era si... ¿Usted también es de los gasolineros? Eso es de Coca-Flor. Ah, ¿usted también es? También de Palma Flor. De Palma Flor, sí. También es de Chirolado. Pero la pregunta era si el clásico es nacional. No es, señor. No, que equipo llena más un estadio. Está bien, Oriente y Blooming llena más un estadio. Pero no va a encontrar hinchada de Oriente en La Paz. Es que nunca los blooministas y los orientistas quieren ser el clásico nacional. Por eso, está bien. Pero el único clásico nacional es Bolívar y Stonger porque encuentran... Ustedes, porque por tener la sede administrativa del gobierno, se creen con muchos privilegios que no los tienen. No, para nada. Hay en todo el país hinchas de Bolívar y del tibia. No en la cantidad que llenará un estadio, pero sí hay. O me va a negar. A eso voy. ¿Es un estadio de Chiquito? No importa. ¿Es un Santa Cruz de 15 mil personas? ¿Qué? ¿Otro que quiere ser famoso? Pase por acá. Pase por acá. Últimamente estoy avivando a Gile. Venga. ¿Quieres que le dé también mis redes sociales? Carbón cotoqueño, ¿no? Claro. ¿Y cómo me encuentran? ¿En TikTok? ¿En 6? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo no? Y me voy así. Así es. Y ya se fue. ¿Pero qué en gana no dijo? Venga, venga, por aquí. Pero es obvio. Pero por supuesto que va a ganar el Bolívar. ¿Cuánto crees que va a ganar el Bolívar mañana? A ver. 3-1. 3-1 termina el partido. ¿En qué basa fundamentalmente usted ese pronóstico? Que le digo que es desmedido. Sí, en ser hincha del Bolívar, por supuesto. Le tengo demasiada fe a mi equipo. Considero que hay muchos temas que hay que ajustar. Todavía es un equipo que está engranando demasiado. Vamos a estar hablando. Está engranando demasiado el Bolívar. ¿Qué es lo que le falta engranar a Bolívar? El chileno, por ejemplo, no está funcionando para nada. Sí, no funcionó nunca. Dos años estuve en la Universidad de Chile y lo votamos por malo. Entonces, ¿qué? Pero esperemos que vaya a engranar. Pero hasta el momento, nada. Ahí me parece que el chileno no da. El patito está lesionado. Ese es un parcero, un tribunero. Pero es un capo. Pero es un capo. ¿Quieres o no? También había un gileta. ¡Pin, pin, pin! Y quedan todos ahí a quererlo golpear porque se baja. Ese en el Tigre de antes no jugaba con Juan Irionto. Ya le hubiera roto las dos canillas, no jugaba nunca más. ¿No? Entonces, el hijo Martínez no te dejaba vivo ninguno de estos. ¿No? Claro. Ahora, te trajeron un goleador, ¿no ves, del Brasil? Sí, sí. Sí, tampoco está engranar. Por eso digo... No, pero ¿cómo va engranar si no juegas? Ha jugado el último partido a la mitad del tiempo. Pero en los últimos 15, 20 minutos. Entonces, ¿cómo? A ver. Por eso le digo, hay que engranar el equipo. Hay muchos jugadores con muy buena calidad y hay que todavía engranarlos. Veñá tiene una tarea muy difícil. Y creo que la tarea de los técnicos en Bolívar siempre ha sido esa. Tener muchas figuras y saber cómo unir. Otro ratonero ese, veñá otro ratonero. ¿Lo viste? Este parece el director deportivo de un equipo. No me dijo nada. Dice que están engranando la ficha, que lo demás que está, que están buscando un funcionamiento que no existe y que tiene las variables para poder determinar de qué forma vamos a jugar. ¿Qué dijo? Nada. Se estoy vendiendo uno. ¿Qué señor? Parezco el ex de la selección. Milton Farías. Claro, Milton Farías, de verdad. Usted es un extraordinario presentador de noticias y periodista. Pero de fútbol creo que mejor me voy. Pero gana el Bolívar. Gana el Bolívar. Se lo aseguro. ¿Usted cree? Claro que sí, va a ganar. ¿Qué dice usted, compañero? Tigre. ¿Ve? Entonces, 2-1. 2-1. 2-1 va a ganar el Tigre. Tigre gana 2-1 para mí. Ahí está otra. ¿Cuánto? Ya se pegó la vuelta este. Lo que quiera. A los tres. Panqueque. ¿Ah? Panqueque. ¿Cuánto gana y quién gana mañana? A ver. No, gana el Chalón de mañana. ¿Cuánto? Pues lo menos no importa cuánto le hagamos medio cero, medio gol, sí. Le hagamos. Entonces dice, he cortado y ahora dice, le hagamos. Lo que pasa es que con tal de llevarle la contra a usted, soy capaz de anotarme en cualquier equipo. No, de pegar otra vez la tarjetita. No, este es alta traición. Bolívar, por siempre. Este es alta traición. Otra que se quiere que le hagamos famosa. Ponela, dale, bolá. A ver. Esto es alta traición. Mira. No, doña Julia. Doña Julia. Doña Julia la comadre hoy. Hoy se está promocionando ya porque es comadre. Sí. ¿Quiere guerra más tarde, no? Sí. ¿Ya la pusieron, doña Julia? Listo, doña Julia. Ya está ahí. ¿Y la vale de qué equipo? O te viene a cobrar el almuerzo. Ah, no, otra que era buena gente. ¿Quiere difusión? ¿Quiere maneja? Bueno, ya vamos. Tres contra tres. Listo. Se equipararon las cosas. Tres contra tres. ¿La señorita qué? No, el voto de mujer no vale igual que el del hombre. Epa, no se me hiciste. ¿Por qué? A ver. Vale doble. En comadre es valedobre, quería decir. ¿Por qué va a decir eso? Porque no vale, pues. Va. Vale doble, quería decir, en comadre. No, 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 vale doble. No, no, no quiere cambiar la cosa. Es comadre. ¿Sabes por qué las mujeres van al estadio? Venga, les voy a contar algo. Las mujeres no entienden el despúrido. Pues no saben. ¿A qué van al estadio? ¿Por qué? Porque no lo quieren dejar, son tóxicas. No lo quieren dejar solo al novio cuando vaya. Uno. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que yendo al estadio, alguna se los levante. Por eso van al estadio. Después no tienen idea de fútbol. No, no, no. No digas. Hay algunas que sí. Conozco varias. Hay mujeres que saben muy bien de fútbol. Saben mucho de fútbol. Nómbrame una. Y juegan muy bien. No, le nombro a tres primas mías. ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Son orientistas. Son orientistas. 11 con 12, a las 12 nos vemos, ¿no? En el deportivo. Sí, porque están esperando. Y bueno, que les vaya muy bonito. Yo vuelvo a las 12 con todo el equipo de los muchachos para contarles más novedades del aspecto deportivo. Ahora, Clásico Nacional. Clásico Nacional mañana, 8 y media de la noche. Pamplinas, diría una tía que tenía. Pero ya le... Usted está haciendo la invitación y ha terminado la oración, simplemente. No, es que hay que invitar al estadio. Porque si no... ¿Quién es local? Bolívar. Pobrecito, necesitan unos mangos. Todos los años pierden plata, tengo un claure. Usted decía que los tigres se iban a llenar al estadio, que los tigres iban a entrar con tarjeta. Discúlpeme. Pegadita, después de haberla cortado. ¿Quién juega mañana? Los tigres versus... La gasolina. La gasolina. Esa es la nueva chapa de Bolívar. La gasolina. No, son subvencionados, hermano. ¿Qué va a ser? ¿Y esto es malo, ser subvencionado? ¿Viste? Es malo. Por eso el país no avanza. Está malo, es malo. Hay que quitar las subvenciones. Gracias, Valle. 11 con 13. En 47 minutos vendrá Juan Pastén y todo su equipo. Pausa y ya volvemos.